Hola, soy José Manuel Baena, creador de este canal. Hace ya un mes que lo lanzamos y la verdad es que estamos muy contentos por la muy buena aceptación que ha tenido en cuanto al número de suscriptores, likes y visualizaciones. Así que os pedimos que sigáis compartiendo en redes sociales, que sigáis dándole like, suscribiéndose al canal. De esta forma mejoramos el posicionamiento y podremos seguir invirtiendo en generar contenido sobre bioingeniería. A veces me preguntan cuál ha sido mi historia, mi trayectoria en el campo de la bioingeniería. En este vídeo os voy a contar cómo empecé a trabajar en este fascinante campo y cómo fundé hace ya más de 10 años mi primera empresa que se dedica a usar la impresión 3D para reconstruir a pacientes por todo el mundo y posteriormente mi segunda empresa que se dedica al desarrollo de equipos de biofabricación y que tiene actualmente presencia en más de 28 países. ¡Empezamos! Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Técnica de Braunschweig en Alemania y hace ya mucho tiempo, por allá por el año 2005, a causa de una experiencia vital de la enfermedad de un familiar, pues decidí que iba a dedicar mi trayectoria profesional al desarrollo de lo que para mí es la máquina más perfecta, que es el ser humano. Tras Alemania, me fui a hacer una estancia de investigación a Buenos Aires, Argentina, y allí compaginé esa estancia con la realización de un progrado en Ingeniería Biomecánica. A la vuelta, al regresar a mi ciudad natal, a Valencia, me puse a trabajar en un centro de investigación que se dedicaba al desarrollo de tecnología sanitaria. Uno de los proyectos en los que trabajaba era en el uso de la impresión 3D para desarrollar dispositivos médicos. Un poco después, por casualidad del destino, me fui a Oxford a realizar un máster en automoción deportiva dentro del programa del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Allí, decidí poner en marcha mi primera empresa, que es Breka Healthcare, que es una empresa que, como he dicho anteriormente, se dedica a desarrollar dispositivos médicos usando la impresión 3D. Si quieres saber más sobre las aplicaciones de la impresión 3D en el sector salud, te dejamos el link a un vídeo. Posteriormente, y también de forma casual, conocí a un investigador que estaba trabajando con células madre para generar cartílago y me dijo, oye, la impresión de titanio está muy bien, pero ¿no podríamos desarrollar una impresora 3D para fabricar biomateriales biodegradables y imprimir células? Y este fue el comienzo de mi segunda empresa, que es RGMA 3D y que es una empresa referente en el desarrollo de equipos de biofabricación y que tiene actualmente presencia en más de 28 países. Si quieres saber más sobre la bioimpresión 3D y sus aplicaciones, os dejamos un link. Además, si quieres conocer a nivel general el fascinante campo de la bioingeniería, en este link podéis encontrar también una descripción de la misma. Por otro lado, si te interesa saber más sobre mi trayectoria, abajo en los comentarios os dejamos un link a una charla que di hace algún tiempo para El país con tu futuro en la cual explico más en profundidad mi trayectoria. Además, también os dejamos un link a mi libro en el cual se explica también todos los pasos que di para montar mi primera empresa y algunas de las claves de éxito para poner en marcha una empresa de base tecnológica. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir y ponnos en los comentarios las preguntas que tengas, recursos que creas interesante para el resto de la comunidad o peticiones sobre temáticas específicas. Ahora os dejo con el nuevo vídeo corporativo del Gema 3D que espero que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado mientras lo grabamos. El proyecto Regemat surge en el año 2015 cuando un grupo de investigación de la Universidad de Granada estaba trabajando en un proyecto en el que obtenía células madres de la grasa subrotuliana y las diferenciaban con drocitos para regenerar lesiones osteocondrales. El problema al que se enfrentaban es que al estar trabajando con las células en dos dimensiones se les desdiferenciaban y volvían al estado anterior. Entonces nos plantearon la posibilidad de que les desarrollársemos una herramienta que les permitiese trabajar con estas células en tres dimensiones. En Regemat diseñamos sistemas de bioimpresión 3D y bioreactores que nos permiten imprimir tejidos humanos utilizando distintos tipos de materiales y utilizando distintos tipos de células. Con las bioimpresoras somos capaces de fabricar geometrías tridimensionales cargadas con células. Sobre las que aplicamos factores de crecimiento, proteínas, etc. y obtenemos estructuras que imitan los tejidos vivos humanos de forma que sean funcionales y que puedan ser usados en diferentes aplicaciones. Con la nueva línea de bioreactores que estamos desarrollando en Regemat lo que podremos obtener como resultado es tejidos completamente funcionales que podrían incluso llegar a ser implantados. En la celulidad estamos presentes en 28 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Árabe, Sudí, China o India. Con Regemat llevamos colaborando ya aproximadamente 10 años. Tenemos actualmente distintos proyectos. Lo que estamos trabajando, por ejemplo, es una bioimpresión de una piel trilaminal, es decir, las tres capas de la piel, bioimpresas con distintos materiales biocompatibles y matrices biocompatibles. En la Universidad de Sidney hemos logrado la inervación y la irrigación de tejidos de corazón necrosado. Igualmente estamos imprimiendo cartílogo y córnea y también en algunos casos se imprimen tumores para realizar pruebas con fármacos. Recientemente también hemos empezado otro proyecto que es la bioimpresión tanto de microambientes tumorales y el desarrollo de un modelo de melanoma bioimpreso. Nosotros pensamos que cada investigación es única. Por eso adaptamos nuestros sistemas a la investigación de cada uno de nuestros usuarios con el objetivo de que consigan obtener los mejores resultados. Somos científicos y trabajamos para los científicos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la aplicación clínica. Por tanto, en un futuro próximo, con los equipos de REGEMAT será posible imprimir órganos completamente funcionales. En REGEMAT tenemos un objetivo claro. Mejorar la vida de los pacientes y, ¿por qué no?, salvar vidas. En próximos vídeos hablaremos de las salidas profesionales para los bioingenieros, hablaremos también del equipamiento necesario para montar un laboratorio de biofabricación y hablaremos también de las claves para montar una empresa de base tecnológica y cómo financiarla. La ciencia avanza y nosotros con ella. Nos vemos en el próximo vídeo.